ORT informa. En Tamaulipas aseguran que la efervescencia por ir a Estados Unidos solo será de unas semanas, y es que después del Viernes Negro, en la Unión Americana, programada para el día 26 de noviembre, se normalizará el flujo de personas hacia el Valle de Texas para realizar las compras, así lo estimó Fernando Olivera Rocha. El titular de la Secretaría de Turismo en el Estado consideró que serán dos semanas en las que la efervescencia por ir de compras a los Estados Unidos, después de más de un año de estar cerrados los puentes internacionales entre Tamaulipas y Estados Unidos por la pandemia será intensa. El Movimiento de Regeneración Nacional emitió la convocatoria para seleccionar candidato a la gobernatura de Tamaulipas. No más de cuatro aspirantes irán a la consulta ciudadana, y es que la Cuarta Transformación adelantó su convocatoria para los seis estados que irán a elecciones en el 2022. Por el momento, no existe reserva de igualdad de género, pueden registrarse hombres, mujeres y de la diversidad sexual, a partir de las cero horas del 10 de noviembre hasta la medianoche del 12 del mismo mes. Para el 10 de febrero, la Comisión Nacional de Elecciones dará a conocer a las cuatro figuras que irán a la convocatoria pública, y la definición del abanderado será más tardar el día 27 de marzo del 2022. Por tratarse de una elección local, el Instituto Electoral de Tamaulipas es quien debe recibir en caso de que existan denuncias en contra de quienes se encuentren involucrados en presuntos actos de pre-campaña, así lo estableció Olga Alicia Castro. La delegada del Instituto Nacional Electoral dijo que esa instancia no ha recibido denuncias en ese sentido y que en todo caso de llegar alguna tendría que remitirse al IETAM, que es el facultado para resolver quejas toda vez que la elección de gobernador es local para el 2022. Si toca el INE, estaría en condiciones de analizar para efectos de fiscalización una vez que el Instituto Electoral de Tamaulipas resuelva sobre alguna queja en lo particular y sean confirmadas por la instancia jurisdiccional, es decir, el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas. Pero por actos anticipados de pre-campaña, quejas o denuncias solo las va a recepcionar el Instituto Electoral de Tamaulipas.